Cantando alegre mi gualina Las cajitas de piedra china Déjame pasar tranquilo Quiero llegar a Plaza Grande Cantando alegre mi gualina Desde lejos he venido Están montando por la cubampa La cubampa me conté la vida ¡Ah! Sin salida, va a andar pues ¡Fuera, te quedas! ¡Caspa! ¡Escordando el tiempo caspa! ¡Caspa! Tienes que hacer hueco aquí y acá también Tienes que hacer hueco, tú no eres de tu caballo ¿Te montabas tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.